El cambio de frente de Díaz termina siendo fallido, anticipa y recupera a Anthony Sosa. La va teniendo el número 7, entrega hacia un costado para que domine el balón el mago Lizaria y Lizaria para Roberto Brunbrun. Juega de primera para Nicolás Rehuso, avanza lentamente por el lateral zurdo a Nicolás, tocaron en corto. La va teniendo Sosa, la pide Lizaria, su rodeo gira, va de la punta al medio, la controla el mago, tocó para Diogo Coelho. Coelho abrió para Alfonso, le prende al arco. ¡Gol! ¡Gol! Del club atlético Cerro, un zapatazo espectacular de Matías Alfonso, lo vio adelantado a la euforia y desde la media luna le clavó la pelota en el ángulo para los 14 minutos sacudir el marcador. Y que el equipo de Cerro sea el más fuerte del barrio en el arranque para que el equipo de Cerro sacuda el marcador. Golazo y pico de esos pocos que se ven en los clásicos, pero cuando aparecen son para el recuerdo. Eso hizo el número 22 Alfonso, gana el vijero, Cerro 1, Ramplacero. Pero qué golazo clásico, cuando mejor la tenía Rampla, cuando mejor la pasaba Rampla en el partido. Aparece una jugada donde le queda la pelota al número 22 Matías Alfonso, que en la media luna saca un zurdazo tremendo. Se mete en el palo izquierdo, en el ángulo izquierdo de la euforia, que vuela, que intenta tapar esa pelota. Estaba demasiado adelantado el burguista y la pelota se mete justo, justito ahí en el ángulo para que Cerro se ponga un acero arriba en el marcador. Sport 890 más, mucho más.